No era famoso entre la multitud y aunque no era artista su fama crecía con él El mundo conocía de su poder porque en lo que hacía mostraba a Jesús Predicaba aquí, predicaba ya con el poder de Jesucristo el Salvador Predicaba aquí, predicaba ya con el poder que sólo Dios da al corazón Y todos los males eran transformados por el poder de Dios Jesús está buscando a niños de valor que sean conocidos por hablar de Dios Testificando siempre de su amor en la casa, escuela y en todo lugar Predicando aquí, predicando allá con el poder de Jesucristo el Salvador Predicando aquí, predicando allá con el poder que sólo Dios da al corazón El mundo necesita hoy palabras de esperanza y de libertad Salgamos todos a proclamar la venida de Jesús muy cerca está Somos la voz de Dios 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 Somos la voz de Dios